Ya está posible la previa de la final de la Champions en Londres. Ha aparecido la lluvia de nuevo como ayer y empiezan a llegar y a teñirse las calles de amarillo, negro y blanco. Se espera que lleguen 100.000 alemanes, aunque sólo 25.000 tendrán entradas y habrá 30.000 madridistas en las calles de Londres. La ciudad ha pedido que entrasen en el centro, en Westminster, y han colocado las fans al oeste de Wembley para los alemanes y al este para los madridistas. En las calles gana el Borussia 4-1, pero el Madrid es muy favorito en el centro. El Madrid entrena en Wembley sin novedades. No estará mucho a menín lesionado ni a lavar, con lesión de larga duración, y tampoco lo unín, como ha confirmado en la rueda de prensa que llegará mañana sábado porque tiene grip. Será por tu atitular. Un once en el que además del de Castanán, Carvajal y Mendier los laterales, Nacho y Rudiger como centrales, un medio del campo con Valverde, Camavinga, Kroos y Benningan, y arriba Rodrigo y Vinit.